Amigos, muy buenas tardes. Les saluda como todos los miércoles su amigo y servidor Carlos Mendoza para que tengamos un resumen más de nuestro programa Mundo Sustentable del sábado pasado. Y la verdad, el sábado pasado tuvimos un tema muy, muy interesante, pero además de muy interesante, un tema que creo que es bastante, bastante importante, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero, ya que platicamos de las instalaciones en los hospitales y tuvimos como invitados al arquitecto Briseida Reséndiz Márquez, presidenta del Congreso Internacional Transversalidad en la Infraestructura para la Salud. Y también estuvo con nosotros el ingeniero Rubén González Molina, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ingenieros Especialistas en Salud, la AMIESAC. Y la verdad, nos vinieron a invitar a un congreso que la verdad, que creo que va a ser de suma importancia. Pero los hospitales, y lo he dicho muchas veces, diversos programas, creo que son para los ingenieros, los arquitectos y todos los que nos dedicamos al tema de las instalaciones electromecánicas, pues son las instalaciones más complejas que podemos manejar, ya que pues intervienen muchísimas disciplinas, o sea, en la parte eléctrica es de vital importancia tener soportados los hospitales adecuadamente. En la parte de las instalaciones hidráulicas, también lo vamos a ir viendo durante el programa, son instalaciones también muy, muy complejas y la parte del tratamiento de agua, pues se vuelve vital. Por otro lado, la infraestructura de los gases medicinales también es bastante compleja. Y pues en lo que se refiere a instalaciones especiales como los quirófanos, las áreas en donde se hacen los estudios ahora de tomografías, de resonancias magnéticas, pues no son nada sencillas y hay que tomar en cuenta muchísimos, muchísimos aspectos. Por otro lado, pues deben de ser redundantes, ya que nos deben de proporcionar seguridad. Y también en lo que se refiere a la parte del mantenimiento, pues no es un mantenimiento sencillo. Por otro lado, los espacios deben de ser diseñados adecuadamente, ya que tenemos áreas de espera, tenemos la parte de los pasillos en donde las camillas deben de dar las vueltas adecuadamente, o sea, los equipos que usamos para transportar internamente a los pacientes, pues deben de tener los espacios suficientes. Por otro lado, ya hablando del transporte, la electromovilidad dentro del edificio, pues se usa con elevadores, con escaleras eléctricas y estas deben de estar acondicionadas y deben ser adecuados para poder transportar equipo y a los pacientes en una camilla. La parte de la obsolescencia en un hospital, pues un hospital debe de ser una instalación que continuamente debe de mantenerse actualizada, con un mantenimiento adecuado y con adecuaciones continuas. Y veamos, pues, de qué se va a tratar este congreso que nos vienen a invitar nuestros amigos. Toda esta infraestructura para que un hospital funcione. Pero a mí me llama mucho la atención y me da gusto saber que ustedes, como ingenieros especialistas, trabajan con la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especialistas en Salud, ¿no? Donde Brisaida nos hace favor de estar aquí presente. Y entonces lo que decía Beto, ¿no? Usted es la infraestructura, los arquitectos, el diseño. Y hoy en día, Brisaida, creo yo que la sociedad está muy comprometida en hacer un diseño que cubra las necesidades de los pacientes y ya no como en el pasado, que era a ver cómo cuidamos los costos. Así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jaime, Beto, Charly. Es un gusto estar aquí. Y como bien lo dices, ahora tenemos que pensar no solamente en una infraestructura que esté preocupada por la curación, sino que vaya más allá, ¿no? O sea, que esté preocupada por los pacientes, por la planeación, por la seguridad. Creo que dijeron ya no queremos regresarnos a Acapulco, pero creo que hay muchas lecciones que tenemos que aprender. Si algo no puede fallar en la planeación de una ciudad, en toda esta infraestructura que tenemos, son los hospitales, ¿no? Entonces tenemos que pensar en estos hospitales que tienen que ser cada vez más resilientes y no solamente resilientes, que no pueden fallar, ¿no? O sea, no solamente se tienen que sobreponer, pero no pueden fallar. Entonces aquí vamos a recoger muchas lecciones aprendidas de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en la costa de Guerrero. Pues un congreso significa una reunión de expertos y lo que hemos comentado muchísimo aquí en Mundo Sustentable, la oportunidad de hacer networking en donde se comparten conocimientos. Y Briseida mencionó precisamente en esta conclusión, ahora hay que tomar en cuenta al usuario del hospital, al área médica, a los encargados de las instalaciones, a los arquitectos que juegan un papel importantísimo. La parte de la operación del edificio también es fundamental. O sea, construir un hospital, pues ya tiene uno el cascarón, tiene uno las instalaciones, tiene uno todo, pero operarlo no es nada, nada, nada sencillo. Por otro lado, también hay que considerar los pacientes, las necesidades que tienen. Y todo esto, pues se conjunta en la realización y en la activación de las diferentes ingenierías que intervienen en un hospital. Pero veamos toda la importancia de cómo podamos hacer confiables estos edificios. Mencionó la palabra resiliencia Briseida. Entonces, esa resiliencia está muy, muy ligada con la confiabilidad de un edificio para hospital. Escuchemos cómo podemos confiar en ellos. El día de hoy nos traen ustedes una gran noticia. Viene un congreso que me parece que es sumamente interesante. El Congreso Hospital del Futuro, o mejor dicho, el Congreso Hospital del Futuro, transversalidad en la infraestructura para la salud. Que lo más interesante desde mi punto de vista es que está organizado por la ESMAES y la MIESAC, que no es decir, la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especialistas en Salud, la Sociedad Mexicana de Ingenieros Especialistas en Salud. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos Briseida y después complementamos Rubén contigo. Claro, claro, adelante. Así es. Bueno, pues este congreso es un congreso que ya se lleva realizando desde hace varios años. Esta es una edición número 19. Se va a llevar a cabo del 6 al 8 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Y como bien lo dices, se trata de dos temas fundamentales. Uno es poder identificar dónde estamos posicionados en términos de las políticas de desarrollo sostenible y enfocarlas en la parte de la infraestructura para la salud. Y el número dos es cómo tenemos que hacer ese abordaje hacia estas políticas. Y es por eso que denominamos a este congreso transversalidad en la infraestructura para la salud. Es decir, que ya no podemos ver los temas de forma aislada, sino lo tenemos que ver desde las distintas visiones y desde las distintas perspectivas, la arquitectura, la ingeniería, el área médica, pero también el área usuaria. Ahorita hablábamos de la importancia que tienen los pacientes, el personal médico, paramédico, o sea, quienes operan el hospital, quienes viven en el hospital, quienes habitan el hospital. Entonces, de eso se trata, de cambiar la visión y darnos cuenta o visibilizar que la opinión de todos para poder hacer una infraestructura que sea cada vez más resiliente, que sea cada vez de más calidad, más amable, generosa, radica en ello. Rubén, y desde la parte de ingeniería, ¿un reto y un compromiso? Sí, definitivamente, Beto, es un compromiso, es un reto, siempre lo ha sido. Hay que tomar en cuenta que la infraestructura para la salud de nuestro país, pues bueno, de entrada tiene un déficit que no hemos podido abatir. Hoy tenemos tan solo una cama por cada mil habitantes. Entonces, hay una falta todavía de infraestructura, pero más allá de ello, también hay que tomar en cuenta, y lo voy a decir en una sola palabra, obsolescencia. De hecho, ya Jaime hace un rato comentó un poquito sobre ello en el inicio. Los hospitales que hoy tenemos, que son más de 5 mil unidades en promedio, hay 37 mil establecimientos de la salud, pero dentro de todos ellos hay algunos de asistencia, otros de unidades ambulatorias. Pero hablando de hospitales, son alrededor de 5 mil unidades entre públicas y privadas. Entonces, nada más para que nos demos una idea, estamos hablando de que el 80% aproximadamente de ellos se construyeron hace unos 60 años. No había normas de instalaciones, no había normas de eficiencia, no había temas de sustentabilidad que discutir todavía. Entonces, hoy es un reto importantísimo. Bien, pues la normatividad es ahora importantísima de seguirse, sobre todo en estas instalaciones hospitalarias. Y yo me atrevo a decir que en un hospital hay tres elementos que nunca, nunca deben de faltar, que es la electricidad, el agua y el oxígeno, para lograr la sobrevivencia de un hospital en caso de un desastre, en caso de algún problema. Pero también hay instalaciones muy, muy importantes como el aire acondicionado, que nos ayuda a tener la biocontención y nos ayuda a evitar las enfermedades nosocomiales dentro de los hospitales. La parte de la automatización también va a jugar un papel muy, muy importante de aquí en adelante, como bien mencionaban también en la parte del código de red y sobre todo también estos equipos electromédicos que ahora se están utilizando cada día más. La robotización dentro de los hospitales es bien, bien importante. Pero veamos qué podemos esperar de un congreso como el que nos vienen a presentar el día de hoy. Gracias. Yo diría, ¿cómo se involucran todas las especialidades para hacer del hospital un futuro que sea confiable, que no vivas con estos temores y estos riesgos en un hospital que hoy nos desnudaron completamente en Acapulco? Sí, sí, tristemente. Pero bueno, pues es una realidad también. Yo creo que lo primero que tenemos que mencionar aquí es que los hospitales obviamente tienen una convergencia de especialidades. Si hablamos de ingenierías, tenemos la parte eléctrica, por supuesto, que es el motor del funcionamiento de cualquier inmueble. Sin energía esto no funciona. También el aire acondicionado, como decía Charlie, que es una parte importantísima en el hospital. Ya mencionábamos que el aire acondicionado en cuestión de demanda representa entre el 40 y hasta el 55 o probablemente el 60% del consumo de energía en un hospital. ¿Cómo intervienen todas las especialidades? Pues mira, de entrada, hoy ya migramos de la parte analógica, entramos al tema digital y lo primero que hay que pensar es que ya todo tiene que ser automatizado. Entonces, los sistemas, incluyendo los eléctricos, también se van a empezar a monitorar de manera remota. Ya hay una ley. Recuérdense que después de la reforma en 2016 tenemos el código de red. Es un requisito ya múltiple de obligaciones para todos los usuarios del sistema eléctrico nacional que tiene una serie de necesidades técnicas, pero también otras de infraestructura. Entonces, algo que ya tenemos que empezar a tomar en serio es ordenar nuestras instalaciones eléctricas. Y en los hospitales no estamos absueltos del tema. Hay más de 5 mil unidades, el 70% de ellas ya son un tanto obsoletas. Operan gracias a que hubo un buen diseño, gracias a que hay un programa de mantenimiento que sostiene. No predice, ese es el problema. Sostiene a las unidades. Mínimo necesario. Debo de aplaudirle a los ingenuos que están ahí agarrando por un lado el fierro y tapando el agujero de la fuga porque en realidad en el hospital poco falta para que se caiga en ese sentido. Bien, pues, como lo decía yo, los servicios no pueden fallar. Sobre todo la parte del mantenimiento. Yo siempre he considerado con mi experiencia que he tenido a lo largo de los años en las instituciones para la salud, que he tenido la suerte de diseñar algunos en la parte de automatización. No hay malos diseños en México. Creo que tenemos la ingeniería, tenemos la arquitectura que está muy, muy a la vanguardia. Lo que tenemos es un pésimo mantenimiento y una pésima interpretación de lo que es un hospital. Pero veamos en cuanto a la parte de información, ¿qué podemos esperar en este congreso? ¿Qué esperamos de este congreso? Bueno, lo primero creo que es llevar información correcta. A veces estamos en un mundo tan lleno de tanta información que es importante poder depurar cuál es la información correcta para las políticas correctas de cómo debemos diseñar los hospitales. Otro es cuáles son los valores que deben de tener nuestros hospitales en términos de inclusión, equidad, universalidad. Ya hablamos de esta parte de planeación que tiene que ver con la factibilidad. Por supuesto, la sustentabilidad. La resiliencia como otro de los valores. Y dar específicamente a quienes atiendan el congreso, ¿qué pueden hacer en términos, por ejemplo, de resiliencia? A veces es tanta la información que se vuelve confuso, ¿no? ¿Qué es lo que sí tengo que adoptar en mi hospital? Y eso es lo que estamos tratando, dar información correcta. Y todo esto con la finalidad de que podamos ayudar a que creemos una infraestructura que no solamente sea para curar, pero también sean espacios para sanar. Qué importante, o sea, y como lo mencionaba, la complejidad de las instalaciones, la complejidad de la operación, la cantidad de disciplinas que vemos envueltas en la operación de un hospital. Pero en este comentario yo me quedo con algo bien, bien importante que mencionó Briseida al último. El objetivo de un hospital es curar y sanar. Y así tengamos que hacer muchas instalaciones y demás. No debemos de perder de vista lo que es la curación y la sanación en estas instalaciones. Pero en cuanto a la sustentabilidad, ¿qué podemos esperar en estos diseños y en este congreso? Una pregunta, ¿se puede procurar desde la fase de proyecto o diseño de un hospital los aspectos de eficiencia energética y la sostenibilidad? Sí, por supuesto, ya mencionábamos algunos casos. Definitivamente la tecnología nos ayuda, nos ha permitido ahorita aplicar diversos softwares de ingeniería. Voy a hablar, por ejemplo, de la parte eléctrica. Ya podemos simular el comportamiento del hospital en un 95 o 97% real sobre el consumo de energía eléctrica. En dónde está anclada esta y cómo podemos abatir justamente la ineficiencia en este sentido. Pero también está la parte de telecomunicación, que juega un papel importantísimo, porque en algún momento esta es la que se va a encargar de regular y controlar todo el sistema. No solamente la energía eléctrica, también el aire acondicionado para esas áreas críticas. Para las zonas, por ejemplo, de incubadoras, que es otra área crítica también en el hospital. Pero, ¿qué hay del agua, por ejemplo? Por ejemplo, hablamos de energía, hablamos de sustentabilidad, también el agua tiene un papel importante en este sentido. Entonces, el agua también tiene todo un menester que atender en la parte de ingeniería y también en el tema de automatización. Entonces, el tema hidráulico está justo en la parte de las esencias que se tienen que atender. Y, bueno, pues para ello debo extender esa invitación al Congreso, porque tendremos un par de paneles importantes en este foro. Uno justamente que tiene que ver con el agua y el otro con la eficiencia energética, en donde puntualmente vamos a hablar de los requerimientos que hoy exige el código de red para los hospitales, en donde estamos parados en esa parte. Vamos a tener gente muy especializada también que nos acompañe allí en el evento. Qué importante esto que mencionó Rubén de la parte del modelaje eléctrico. Y quisiera yo añadir también que podemos hacer modelajes con los sistemas de aire acondicionado. Podemos simular los consumos energéticos del hospital y mover el diseño, girar un poco el edificio. En fin, hay infinidad de acciones que podemos tomar para reducir el consumo, el consumo energético. Pero hay otro tema que mencionó que es las telecomunicaciones. En la actualidad ya sabemos que puede haber un médico en Europa, en Estados Unidos, realizando una operación a través de robots aquí en México. Y si no tenemos unas buenas telecomunicaciones, si no tenemos un buen sistema de transmisión de datos, pues este tipo de intervenciones quirúrgicas no sería posible. Así es que también la parte de la inteligencia artificial juega un papel sumamente importante. Mencionó también la parte del agua. Y aquí quisiera yo pues agregar que un hospital es de las instalaciones que más nos contaminan el agua. La aplicación de los medicamentos a los pacientes, pues estos medicamentos le ayudan a sanar, a curar, pero la eliminación de las sustancias que no aprovecha el cuerpo o que ya hicieron su función en el organismo de un paciente, pues obviamente se van a través de la orina a los drenajes. Y entonces esta agua sale altamente contaminada. También los lavados que hacemos, el lavado de instrumental, el lavado de la ropa de quirófanos, pues todo esto se va yendo al agua. Así es que un hospital debe de tener una planta de tratamiento antes de desechar esta agua hacia los drenajes. Entonces aquí debemos de tener muchísimos cuidados porque si no las enfermedades, las infecciones pueden ser transportadas a través de los drenajes a otras áreas en donde no deseamos tenerlas. Bien, pues ahora veamos cómo enfrentar las emergencias y los desastres en los hospitales con un tema que desgraciadamente estamos viviendo en este momento con los damnificados de Acapulco. En casos de emergencias y desastres, ellos trabajan desde ahora con las guerras que han tenido en Europa, pero también trabajaron con las políticas ante COVID, llámese dengue, llámese desplazamientos. O sea, a veces nos olvidamos de los desplazamientos, ya decía, por guerras, pero también por migración. Entonces creo que va a ser un invitado muy especial que vamos a tener en la sesión. Y bueno, invitados desde Canadá hasta la Argentina, desde Sudáfrica hasta Noruega, Japón, hasta Países Bajos, ¿no? Entonces, pues están cordialmente invitados. Quiero aclarar que Briseida se refería precisamente a la participación de los especialistas de la Organización Mundial de la Salud que van a participar dentro del Congreso y que nos vienen a platicar precisamente de cómo enfrentar todas estas tragedias. Y yo creo que aprender de otros países que han pasado por guerras y que han enfrentado diferentes pandemias y diferentes desastres, como han sido huracanes, en fin, terremotos, que también nosotros ya los hemos tenido, pues va a ser poner toda la información en un solo lugar para que nosotros podamos aprender a diseñar y hacer estos edificios resistentes y que puedan soportarnos en caso de una emergencia. Pero también en el clip anterior al de Briseida se mencionó la inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser el papel de la inteligencia artificial en estas instalaciones al cuidado de la salud? ¿Cuál va a ser también el juego de la inteligencia artificial y de la robótica en estos nuevos hospitales? Claro, qué bueno que lo preguntas porque justo tenemos un bloque de factibilidad. Vamos a tener un invitado de Reino Unido que nos va a hablar de la inteligencia desde la planeación hasta la operación. Es decir, nosotros podemos utilizar datos de la inteligencia artificial para saber dónde tenemos que ubicar a los hospitales, qué servicios deben de contarse, qué especialidades se deben dar en ese hospital. Pero no solo eso, el nivel de atención, las citas que ya se pueden hacer programadas de una forma virtual, la telemedicina para poder tener una cobertura más universal. Llegar a esta cobertura universal nos va a estar ayudando. Entonces creo que la inteligencia artificial, la robótica, las tecnologías es un bloque que no se pueden perder. Bien, pues yo creo que lo que no nos podemos perder es este congreso que la verdad pinta muy, muy interesante y nos va a ayudar a diseñar de una manera diferente, a pensar en diseños sustentables y ojalá podamos pronto actualizar esas instalaciones que están tan viejas en algunos hospitales que podamos irlas llevando a la modernidad, irles incorporando inteligencia artificial, telemedicina. En fin, yo creo que la telemedicina puede ser un elemento importante para tener una cobertura más amplia de los servicios médicos en nuestro país. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiera no perder tampoco la oportunidad de seguirles invitando al Salón Internacional de Aire Acondicionado y Refrigeración que vamos a tener en el mes de junio, la primera semana del mes de junio dentro de la Espoeléctrica Internacional y en donde estos temas de los hospitales, el aire acondicionado en los hospitales, que juega un papel importantísimo en la parte de la biocontención, en la parte de la calidad del aire interior en los hospitales. No podemos prescindir de un servicio como es el aire acondicionado y aquí vamos a poder tener esa gran oportunidad en el Salón Internacional de conocer más acerca de la aplicación del aire acondicionado en estos servicios. Le agradezco a Luis Manuel Hernández que estuvo en los controles esta tarde, a Ricardo Parra en la producción. Nos vemos la próxima semana en el resumen de Mundo Sustentable en punto de las 5 de la tarde, el miércoles, a través de Mundo Sustentable y de Espoeléctrica TV. Pero, obviamente, pues nos vemos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana por el 90.5 de frecuencia modulada de imagen radio en la televisión abierta a nivel nacional por el canal 3.4 de Excelsior Televisión, en el Sky, en el canal 162, en la plataforma digital de imagen en el Multicast Mundo Sustentable, en TikTok, en Instagram, en YouTube, a través de Espoeléctrica TV y de Mundo Sustentable. Les agradezco que nos hayan acompañado y cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.